Incautó 40 celulares de dudosa procedencia, esto en una galería del centro de Lima. Más de 20 locales fueron intervenidos y 6 personas fueron detenidas. Durante un operativo en la galería Bellota 2 en la cuadra 3 de la avenida Argentina, la Policía Nacional incautó teléfonos celulares robados o de dudosa procedencia. Además de numerosas partes o accesorios de equipos usados para repuestos. En esta oportunidad encontramos, vamos a proceder a la detención de 6 personas con celulares reportados como robados. Asimismo hemos incautado cerca de 40 celulares de dudosa procedencia. Fueron intervenidos en forma simultánea un total de 26 stands donde se exhibían estos equipos móviles. Este operativo que busca combatir el mercado negro de los celulares en este centro comercial del cercado de Lima, contó con 230 policías en acción. En este stand se puede encontrar una computadora con aplicativos para cambiar e-mails de celulares que han sido robados o traídos. También se pudo encontrar que muchas piezas que iban a ser usadas como repuesto estaban ocultas en lugares estratégicos. Hemos encontrado que en la parte del terrado que tienen acá, es una caleta. En esta caleta se encontraban numerosas piezas de celulares, como le digo, que han sido ya canibalizados. Los intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias de ley. En tanto, los equipos móviles de dudosa procedencia serán puestos a disposición del Ministerio Público. Gracias.